No, no, bien, bien. Pos, 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 lancho, me parece. Pos, Mati, lo veo muy riego. ¿No? Sí, estoy atento, estoy atento al partido, ¿qué pasa? Alarcón, el centro, balón al área, llega a Blanco, la baja a Blanco. El rebote al Fajeme, cuidado, gol. ¡Gol! ¡Cuba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desport Boys del Callao! Una pelota dividida en el área para que aparezca, para que aparezca libre, sí. Para que aparezca Cuba libre y marca el empate, el 1-1. Ahora, lo igual, el cuadro rosado en el IBAC, Elías Moreno, gol. Apuesta total para ganar, hay que creer. Le digo Vicente, le digo Maxi, el Boys tiene 7, tiene 7 vidas, gol de Cuba. Y qué bien, primero, el ingreso de Blanco, ¿no? Blanco ingresa bien porque le termina ganando en esa pelea a Choy. Porque parecía que la pelota lo terminaba sobrando a Blanco, que se le hace...